¿Qué pasa con Robins? 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 Bueno, la verdad que la primera parte fue un poco complicado, pero creo que en segunda han salido fuerte a intentar ganar el partido, pero bueno, el fútbol no se puede ganar siempre. Hay días que la pelota no quiere entrar y bueno, hay que seguir luchando, pero yo veo a los jugadores con muchas ganas, son como una piña, somos muy juntos y creo que van a hacer las cosas bien. ¿Se habla de ti como una persona muy tímida en el vestuario? ¿Cómo te han recibido? Bueno, sí, la verdad que estoy un poco tímido, pero eso fuera del campo, en el campo es otra cosa. Pero la verdad que con este grupo fue un poco más fácil porque, como lo he dicho, la acogida ha sido muy buena, son todos buena gente, han venido a hablar conmigo y me han facilitado mucha la integración. ¿Con ganas de debutar se puede hacerlo en el público? Bueno, yo tengo muchas ganas de jugar, de ayudar al equipo, al club y también sé que tengo que ganarme el puesto, tengo que trabajar mucho para primero ponerme en forma para estar a tope, pero claro que tengo muchas ganas de jugar. Gracias. 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 Gracias.